Tú que sigues un poco el acontecer nacional, analizas, ¿cómo ves el sentimiento del ciudadano ecuatoriano? ¿Cuáles son los problemas que espera que este gobierno aborde rápidamente y busque soluciones? Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos al momento es el de la seguridad. Pero el problema de la seguridad decanta en otros temas que lastimosamente no se los está interconectando. Cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de desinversión, cuando hablamos de falta de inversión pública y privada, cuando hablamos de falta de inversión extranjera, cuando hablamos de que no existen fuentes de trabajo, etcétera, 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 en los bajos niveles de producción y de venta, pero todo nace lastimosamente de la inseguridad. Porque la inseguridad ya no es solo, como en otras ocasiones, que una persona salga a la calle y lo asalte. No, ahora existe el secuestro extorsivo, ahora existe la extorsión o vacuna, ahora existe en todos los niveles. Me enteraba ayer, por ejemplo, que a una importantísima empresa empacadora de camarón le habían pedido una vacuna de dos millones de dólares. Y habían tenido que evacuar la semana pasada a los empleados porque les pusieron una bomba afuera. Y le digo que por cada secuestro que se está produciendo en estos momentos en la provincia del Guayas, hablo de la provincia del Guayas, si se reportan dos, no se reportan ocho. El nivel es altísimo. Lo mismo con el tema de la extorsión. Entonces, ¿qué es lo que está provocando la extorsión? Que la gente cierre los negocios. Al cerrar un negocio, por muy pequeño que sea, se quedan una o dos personas sin empleo directo. Si el negocio es un poquito más grande, ya serán ocho o serán diez. En ese momento, fuera del cierre del negocio, está el tema de la carrera productiva. ¿Qué productos distribuía ese negocio? Entonces, ¿eso afecta directamente a quién? Al distribuidor. Si afecta al distribuidor, lógicamente también eso se decanta en el productor o fabricante. Si se decanta en el productor o fabricante, a su vez eso afecta a quien vende la materia prima, que por lo general es importada en buena parte, o nacional, incluso cosechada si se trata de productos agrícolas o semielaborados. Entonces, desencuentra todo lo que esto está pasando. Es más, si las cosas siguen así, yo podría asegurar que en un año vamos a tener que empezar a importar productos alimenticios. Porque en el campo es terrible. Bueno, en este caso, por el tema de lo que se piensa que, o sea, asegura casi que el 15 de diciembre empieza a llover, y entonces en enero no se va a cosechar, no se va a sembrar. Pero el problema más grande está en que la extorsión en el campo es brutal. Y la gente está cerrando bananeras, está cerrando haciendas de todo tipo. Y entonces yo pregunto, ¿en qué va a pasar?